Corría el año 1981 y el diario La Tercera conseguía lo que ningún otro periódico en el país había logrado. Casi un millón de ejemplares llegó a vender en ese momento el diario La Tercera. ¿Y qué es lo que detonaba ese gran tiraje que tenía? 800.000 ejemplares diarios se llegó a hablar. Bueno, un reportaje vivencial que había desarrollado uno de sus periodistas, Rubén Adrián Valenzuela. La cárcel por dentro que se entregó en 14 sesiones, en 14 reportajes, y que terminó con la ministra de Justicia involucrándose directamente en la forma en que se vivía ahí en la cárcel, con cabos de gendarmería procesados, con el director de la cárcel fuera. Todo lo consiguió de manera vivencial Rubén Adrián Valenzuela, que ahora ha decidido juntar todos los reportajes en un libro que se llama La cárcel por dentro y que ha venido a presentar a Santiago. ¿Cómo estás, Rubén Adrián? Muchas gracias por venir a Una Nueva Mañana. Gracias, encantado de estar en esta casa. De la que fuiste parte, me estabas contándose unos minutos. Participaste en los inicios del diario de cooperativa cuando era Delia Vergara, la directora de prensa, en los fines de los años 70. Y Pato Bañados, el lector de las noticias, el conductor. Sí, me emociona, me emociona estar aquí sobre todo porque veo que de alguna manera os habéis salvado de la criba en la que cayeron los medios opositores a la dictadura. A continuación de la dictadura yo no entiendo por qué con tanta ingratitud han desaparecido diarios como Fortín Mapocho, La Época, La Revista Hoy, etc. Todas las apps y análisis hoy desaparecieron. Desaparecieron las radios también que eran opositoras a la dictadura militar. Y entonces veo con alegría y con emoción, por qué no decirlo, cuando escucho el diario de cooperativa está llamando. Y siguen estando los tamporcitos al aire, modernizados esos sí, Rubén Adrián. ¿Ah, sí? Sí, claro. Bueno, él duda y lo plantea de esta manera porque lleva ya 32 años, desde el año 83, viviendo en Barcelona. ¿Y qué ha hecho, Rubén Adrián, que después de 25 años, 35 años, perdón, hayas querido hacer la compilación de los reportajes y convertirla en un libro? Estos reportajes, recordemos, la cárcel por dentro que te tuvieron de protagonista porque decidiste ingresar a la cárcel como reo. Claro, sí, suplantando a un delincuente de verdad que estaba próximo a cumplir este ansiado deseo de los delincuentes que es que prescriba el caso. Entonces había caído en mis manos el expediente de este hombre, pero me costó muchísimo, muchísimo convencer a los jefes, supongo que aquí pasará también, hay que ir a hacer este reportaje porque están pasando tales cosas. ¿Cuál fue, qué fue lo detonante en ese momento? Tú hablabas de que desde la cárcel pública había con cierta frecuencia fugas. Fugas masivas, sí, y la idea mía era que había una especie como de expreso de medianoche ahí que te apuntabas a una excursión a salir de la cárcel y a la siguiente, pagando una cuota tal vez, en la siguiente fuga estabas incluido y te podías escapar con mucha facilidad porque había fugas de hasta 100 presos que salieron de un túnel por debajo de los muros de la cárcel y se ponen en taxi o en micro a sus casas. Y entonces yo proponía esto y aparte de que existía el cierto, el constante temor de que no se permitiera la publicación porque había censura, incluso hubo un tiempo en que, esto no lo saben los lectores, hubo un tiempo en que los censores militares estaban dentro de los medios. Teníamos que prácticamente pasar y saludar militarmente a los militares que leían las galeradas de lo que iba saliendo y decían esto no va, esto no va. Y por esta vía entonces me rechazaban, me rechazaban la idea, no solo por... mucha gente sostenía que la poblada, la rotada que está en las cárceles, no tenía interés para el lector. Y yo creía que sí, y mi director afortunadamente en aquella época, Alberto Guerrero, también lo creía. Tú valores en particular, de hecho, la decisión de Alberto Guerrero de haberte permitido hacer el reportaje. Sí, cosa por la cual lo han criticado, yo no estoy en absoluto de acuerdo. Creo que Chile ha tenido en la persona de Alberto Guerrero uno de los grandes directores de medios que ha habido en este país, que tenía además una facilidad, yo diría como de evidente, porque se daba cuenta cuándo las noticias iban a tener identidad. Cierto es que no era fácil pensar en la publicación, pensar en salir vivo de la cárcel. Yo tenía la firme decisión, nunca comentaba, ni con mi familia, ni con la gente ley, yo tenía la firme decisión de suicidarme si me llegaban a violar. Como era muy, muy probable que sucediera, tuve que tomar un curso acelerado de defensa personal para protegerme. Rubén Adrián, algo que tú no cuentas en el libro ni en los reportajes es cómo conseguiste entrar a la cárcel. ¿Cómo conseguiste hacerte pasar por ese... Nunca lo he contado y... Por ese estafador, porque eras un presunto estafador. Claro, falta mucho para que pueda contarlo, pero entre otras cosas, algunos de los protagonistas están vivos. Siguen vivos. ¿Hubo algún juez que te ayudó en particular? Sí, hubo un juez. Hubo un juez que después llegó a ser miembro del Tribunal Supremo. ¿Nadie en la cárcel sabía que tú eras periodista? No, hombre, no. No solo no se podía decir que yo era periodista, sino que además yo veía las reacciones contra el periodismo que había en la cárcel. Cada vez que en los telediarios, por ejemplo, que estaban permitidos a la hora de las noticias, aparecía un reportero policial diciendo el sujeto en cuestión, este que está aquí, había cometido tantos atracos o tantos, ¿cómo dicen aquí? Asaltos. Tú sabes que yo estoy muy cuestionado ahora por mis amigos, por mi familia, porque me ven más español que chileno. No, pero se entiende todo. Se entiende todo, ¿verdad? Se entiende todo. Yo hay cosas que no entiendo y hay algunas que, entendiéndolas, me pregunto por qué se han puesto de moda. Rubén, volvamos al libro. Al libro. Me llamó la atención, yo recuerdo, yo era bien chica, voy a decir, en el año 81 cuando leía. ¿Habías nacido ya? No, sí, hacía rato, ya tenía como 14 años. Y me acuerdo perfectamente haber leído tu reportaje en el diario La Tercera, me acordaba bastante bien. Y tenía la sensación de que el cabo que mencionas y que tú en alguna parte en el libro lamentas haber mencionado directamente, creías que hubieras cambiado el nombre, no había que centrar todo lo malo del sistema en una sola persona. Claro, es que él de alguna manera fue el cabeza de Turco. Claro, porque él terminó después procesado. Muy mal. Perdona, pero era el cabo, yo lo recuerdo como el cabo José o Rego, pero tú hablas de él. Yo no lo menciono. Pero tú hablas de acá de él como el cabo Rego. Rego, sí. Es una, si tú quieres, un juego fonético. Sobre todo porque yo pienso en sus herederos, que estarán por ahí, a lo mejor alguno está escuchando, y quisiera que desde estas ondas le llegue a ellos el mensaje de que yo me arrepentí de haber hecho tristemente celebre a su padre. Digamos que fue tan tristemente celebre porque él centró o centraste en él buena parte de lo malo de los gendarmes en ese momento. Fue el señor que cuando entraste a la cárcel te golpeó, por ejemplo, y te golpeó duramente. Me apareció en la celda de aislamiento, estaba en comunicado, y yo no conocía el reglamento de la cárcel para nada, se acababa de llegar. Y a la mañana muy temprano entró directamente a la celda sabiendo que yo estaba en cama todavía, teóricamente durmiendo, aunque muy poca gente yo creo que duerme la primera noche. Primero porque durante toda la noche y madrugada nos cesaron los gritos de presos que son presos porque están procesados y se ponen de acuerdo, pelados, se gritan de una celda a otra, dile a la Juana que diga tal, y se llegan los insultos, en fin. Y este señor entró directamente a la cama, al catre en que yo estaba acostado y me empezó a pegar en las piernas con gran dolor porque se me hacía, tú me factaba aquello y era muy, muy, muy doloroso. Y entonces, claro, en ese momento yo no me había dado cuenta de que, yo sabía que era peligroso lo que estaba haciendo, pero no sabía que tanto. Ahora parece exagerado, es decir, una paliza que te da un caos, pero es que cuando tú no sabes dónde va a acabar. Y entonces lo desafía a pelear, con lo cual fue peor, porque ahí fue cuando escuché por primera vez la amenaza del metro. Como lo desafía a pelear, me dijo, te voy a sacar de aquí, de incomunicado, directo, derechito al metro. Ahí te quiero ver. El metro me llamó la atención, de hecho, hasta el final no supe exactamente qué era el metro. Me da la impresión de que, no, no me da la impresión, pude ver que tú tampoco lograste llegar al metro, llegaste a ver hasta dónde se bajaba al famoso metro, este lugar de castigo al interior de la cárcel pública, pero que nunca pudiste saber exactamente qué es lo que ocurría ahí. No, afortunadamente por lo visto, porque incluso la ministra Mónica Madriaga... La ministra de Justicia en ese momento. La ministra de Justicia hizo una inspección ocular y ordenó la puesta de libertad o que los sacaran de allí a varios castigados, a los que, como digo en el libro, los baldeaban, les hacían perder la noción del tiempo, convenciéndolos de que a las 8 de la mañana era hora de cenar, o sacándolos a medianoche, diciéndoles que era de día. O sea, ahí había realmente tortura al interior de la cárcel pública. Había tortura y lo que es más grave, en mi opinión, había tortura concebida. O sea, se planeaban los actos para hacer que la gente perdiera el norte. Encontraste toda esa pobredumbre, pero también encontraste gente que te ayudó, que te apoyó, que te acompañó, tanto entre los gendarmes como entre los compañeros de este VIP ahí en el... No me acuerdo si era el 12 o 13 donde conseguiste que te mandaran a cambio de algunas monedas. Sí, eran unas galerías destinadas a primerizos, a gente que no era, digamos, habitual, no era el cliente habitual de la cárcel. Lo que pasa es que luego yo me enteré que a la gente de la cual yo hablé bien, por ejemplo, recuerdo mucho un cabo que mencionó, el cabo Araya, pues a ellos los trataron mal. Luego el sistema mismo se encargó de convertirlos en duros, por así llamarlo. Pero recuerdo con más afecto y con más simpatía a los presos que a los gendarmes, ciertamente. Yo incluso a día de hoy, desde España, dejé de hablar con una sobrina mía que me dijo que estaba de novia con un gendarme. Porque por extraño que parezca, esta rudeza del trabajo de un gendarme lo hace que se familiarice con el trato violento, con la cosa dura, que traslada inevitablemente, probablemente no todos, pero yo no he podido hacer una encuesta al respecto, trasladan la rudeza con que tratan a la gente en las cárceles, la trasladan a sus relaciones familiares, la llevan a sus casas. Rubén Adrián Valenzuela, cuando terminaste este reportaje vivencial, uno de los primeros, si no el primero, que se había hecho en Chile de este tipo, ¿mantuviste contacto con alguna de las personas que conociste adentro? ¿Con algunos de estos reos que te ayudaron, que te hicieron huevos revueltos, cuando vieron que llevabas 40 horas o 48 horas sin comer? Sí, mantuve contacto durante mucho tiempo, y por lo menos una de las promesas que se me hicieron en la cárcel, no en la cárcel, sino cuando ya empezó a salir el reportaje, de repente un día en mi redacción, en el libro de la tercera, estaba escribiendo y de repente aparece un señor que me decía, te felicito, te quiero, te adoro, y haciendo la señal de la cruz con el dedo índice y pulgar, se besaba los labios y me decía, nunca, nadie te va a tocar un pelo en este país, nunca te van a robar, nunca te van a... Bueno, pues si alguna vez me robaron, pero me consta que un hijo mío, que se había venido a Chile con su madre desde España, y que aquí falleció en un accidente en el baño de su casa, Mauricio. A Mauricio lo iban a asaltar en una ocasión, no sé dónde me parece, en el barrio Matucana. Ya, es muy cerca aquí. Que no me crean mucho porque puede ser que yo esté distorsionando el recuerdo, lo que sí, lo fundamental es que mi hijo dijo, soy hijo de Rubén Adrián Valenzuela, el periodista que estuvo en la cárcel, y se acabó el asalto y lo dejaron ir. Pero sí, yo hubiera querido tener más contacto con esa gente, quisiera incluso todavía poder ir a la cárcel. Yo, por ejemplo, inauguré la cárcel de Colina porque, entre otras cosas, a raíz de mi reportaje se aceleró la entrega de fondos para que la terminaran. Claro, y para que se cerrara la cárcel pública, que era la que estaba ahí en General Maquina, frente a investigaciones. Frente a investigaciones. El otro día fui con un periodista que me estaba entrevistando y descubrimos que la cárcel, la antigua, es ahora una galería comercial, con banco me parece, y yo pensaba, el banco, bueno, pues sí, mira, no es muy distinta la cosa, que me perdonen los bancos, sé que ustedes están patrocinados por BBVA, que ciertamente además tiene una fundación que apoya muchísimos proyectos de investigación y cultura, el BBVA de España. Pero me dolió constatar que lo que había venido a reemplazar la cárcel, me pregunto si guardarán el dinero en el metro, no sé dónde. Claro, claro. Porque es justo pensarlo, ¿no? Claro. Y se conservó la fachada y conservó la entrada que había los juzgados en aquella época. Pero, por ejemplo, en Colina no he podido entrar. No autorizan, o por lo menos no se ha encontrado la persona que pueda autorizar, porque yo le dé una charla a los presos. Me gustaría tomar contacto con ellos, sobre todo porque el alto porcentaje de gente que yo conocí en la cárcel aquí en el centro de Santiago eran inocentes, eran gente que estaba en proceso. No habían sido condenados. No habían sido condenados y muchos no lo fueron nunca. Rubén Adrián, bueno, no fue el único reportaje vivencial que hiciste. Seguiste haciéndolo después. Estaba leyendo sobre uno en que actuabas como mendigo, donde enfrentaste problemas para entrar en un café, aunque tenías la plata para pagar, pero claro, estabas caracterizado como mendigo, no te permitieron la entrada. Decía, la contrataba de tu libro, que la única institución de los reportajes vivenciales que habías hecho, de denuncia, que había salido indemne, era el hogar de Cristo. ¿Por qué? Yo no sé por qué. Yo supongo que es porque la gente que trabaja en el hogar de Cristo, que trabajaba en aquella época y que están ahora al frente de la institución, son gente honesta que se ha tomado en serio el trabajo que hacen, porque yo, por ejemplo, dormí en un albergue del hogar de Cristo y el día siguiente salí con todas mis pertenencias y sin ningún añadido, porque, por ejemplo, en otro reportaje que hice como cargador en La Vega, dormí en un albergue donde me llené de piojos y además andaba con la mano, con el brazo izquierdo escayolado porque había tenido una fractura y era imposible, me tuvieron que sacar el yeso y ponérmelo de nuevo porque estaba lleno de piojos y los asilados allí llamaban autitos y se popularizó la expresión los autitos. ¿Fue una opción tuya hacer del periodismo vivencial la línea de trabajo o fue algo que se te fue dando? ¿Y qué es lo que rescatas de todo ese trabajo que hiciste? Yo si dijera que tuve claro que era una opción, mentiría, pero me acuerdo que cuando era niño, debo haber tenido seis o siete años como mucho, mi padre había tenido problemas con la justicia por culpa de un cheque y en la casa, en la cocina, mientras preparaban la comida mi mamá y una tía mía, una hermana de mi madre, miraban un diario en el que salía, el abogado que había conseguido que a mi padre lo procesaran, salía en portada. Y entonces yo pregunté, ¿qué hay que hacer para salir la portada de los diarios? Me dijeron o ser delincuente o ser futbolista o ser abogado como este que aparece aquí. Y entonces yo le dije a mi madre, cuando yo sea grande voy a salir en portada de los diarios. Y ella y mi tía se rieron con mucha ironía, que vas a ser delincuente, te vas a convertir en atracador. No veían otra opción porque decían, los pobres nunca salimos en los diarios como los de Penta ahora. Cosas de las cuales yo estoy muy contento, porque lo he visto desde fuera. Vengo, aterrizo en Santiago y la gente me empieza a hablar de Penta. Y yo decía, bueno, ese era un caso más como muchos. Yo me acuerdo en aquella época, por ejemplo, los casos del Banco Sorno, unos bancos que estaban ligados a un grupo. Banco de Talca te tiene que haber tocado también. Bueno, el Banco de Talca, yo quisiera saber que alguien me diga, que me llame por teléfono o me escriba, porque cuando yo me fui de España con toda mi familia, esposa, hijos, en la mañana, antes de ir a tomar el avión al aeropuerto, pasé por el día de la tercera que me dieran mi finiquito. Y allí me estaba esperando un sobre con tres meses o cuatro meses de sueldo, que me había pactado la empresa. No era poco porque yo era el periodista mejor pagado en ese momento en la tercera. Y entonces, al salir, nos fuimos en el mismo coche a un Banco de Talca en Providencia e ingresamos ese dinero en tres cuentas de ahorro para mis hijos, por si alguna vez querían volver ellos a Chile. ¿El Banco de Talca desapareció? El Banco de Talca desapareció, el dinero de mis hijos desapareció, no era poco. Y yo digo, imagínate qué cantidad de dinero habría ahora, 30 años después. Y la cantidad de gente que tiene que haber estado en la misma condición tuya, poniendo ahorro y perdiéndolo. ¿Por qué te fuiste de Chile si estabas en un momento de apogeo? Ya lo dices tú, el periodista mejor pagado del diario La Tercera, eras reconocido a nivel profesional. Bueno, nunca fui el niño mimado de la dictadura. Y yo también secretamente o clandestinamente tenía vínculos con partidos de izquierda que se fueron descubriendo. Y entonces, en cierta ocasión, mandé un reportaje, y ahora se puede decir, y es primicia exclusiva para ti, mandé un reportaje sobre el asesinato de Letelier entrevistando a Mariana Calle. El canciller Orlando Letelier. En el año 76 había sido. Sí. Mandó ese reportaje con una entrevista a Mariana Calleja, a quien yo acusaba de ser cómplice del crimen y decía, usted está saliendo, no me acuerdo la expresión que hice en esa época, pero ciertamente a ella no la estaban tocando. Estaba saliendo indemne. Claro. Y entonces, este reportaje grabado en cinta lo sacó de Chile el cantante Rafael, quien, como ustedes recordarán, fue padrino de una de mis hijas, de mi hija Giselle, que actualmente vive en Chile. Un padrino un poco sui generi, porque mi hija no conoce a su padrino, nunca lo ha ido a ver. En Madrid nos vio una vez solo. Pero siempre ha sido un buen amigo y siempre hemos ido sabiendo de él de alguna manera. Pero incluso un periodista que supo que Rafael había llevado a un interview, la entrevista de la Mariana Calleja, dijo, el caso Letelier está convirtiendo en inquietista Rafael, cosa por lo demás imposible. El hecho es que también primicia, me mandó a buscar el ministro del interior de la época, el señor Sergio Fernández, que mandó dos motos de carabinero a mi casa, allí cerca del parque Arauco, y me dice, en su coche usted conduzca, nosotros lo escoltamos, vamos al ministerio del interior. Mucha gente pensaba que yo no volvería. Eran los usos y costumbres de la época. Entramos al Diego Portales, por un sótano, me hicieron subir un ascensor, llego al despacho del ministro y el ministro me tira un ejemplar de la revista de interview y me dice, ¿esto qué es? En primera página, la calleja y la entrevista titulada Pinochet mandó a mandar a la detalle. El hecho es que el ministro me dijo una frase que nunca, nunca he podido olvidar. Se da la paradoja de que al peor enemigo del gobierno yo lo tengo que proteger para que no le caiga un piano en la cabeza, porque entonces no se echaría la culpa. Usted se va como turista sin hacer bulla y yo... En el fondo te exiliaron. Claro. Eso fue. Me dieron la opción. Yo debía... Caí en la tampa además porque en el exterior muchos chilenos que habían sido expulsados sin pedírseles la opinión tenían sospechas de que yo era un exiliado económico o que estaba espiando para el gobierno. Cosa que no se me habría ocurrido ni en sueños. Rubén Adrián Valenzuela, lamentablemente se nos acaba el tiempo. La cárcel por dentro todos los capítulos del mítico reportaje este de la tercera del año 81 convertidos en un libro muy entretenido muy fácil de leer. ¿Lo leíste? Por supuesto, entero. ¿Cuándo se lanza? El miércoles 18. Este miércoles el siguiente. El subsiguiente. El subsiguiente. El de la próxima semana en la Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional Sala Arcilla. Y en el último minuto tengo que anunciar no están las invitaciones. Se adhirió a este lanzamiento como una forma de homenaje y por una forma de amistad el grupo Vitremanía que van a interpretar entre otros la canción Imagina de Jorlena. Así que yo creo que vale la pena si no por el libro que me quedan poquísimos. Por todo vale la pena. Me quedan poquísimos libros porque la mayoría de la gente como decía Natalia Figueroa la esposa de Rafael quieren que tú regales el libro y si no lo regalas se enfadan y entonces hay gente que dice ¿no me has mandado tu libro? Pues bien ahí te lo quedes. No, no está muy entretenido es un gran recuerdo además un gran reportaje de un periodista chileno vivencial que retrata además una época de nuestro país. Y la portada última noticia que te doy está hecha por Cerreitu aquel famoso tallador que va haciendo los diaporamas del metro los diaporamas históricos con figuritas en madera de tal manera que es un libro que yo creo que es bueno que lo tengan pienso que lo debieran tener los estudiantes de periodismo pienso he tenido muchas invitaciones a que les manden el libro yo digo más o menos una vez al mes en internet me encuentro con que alguien incluso de Rusia me pide el libro Rubén Adrián Valenzuela muchísimas gracias por haber venido a ti por haberme invitado que estés muy bien gracias hacemos un alto estamos conversando ya de mujeres que esести un pozo